Y cambiando de tema, les quiero decir que el café colombiano es protagonista no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, eso bien lo sabemos. Pero estos emprendedores particularmente que les voy a presentar a continuación, que se trata de Camila Vargas y de Mauricio García, han creado un café espectacular que se cultiva en Cundinamarca. Se titula Café Animal y para todos los cafeteros que les encanta tanto el aroma y el sabor, esta nota les va a fascinar. El café es un símbolo colombiano y en diferentes partes del país se da su siembra, pero este par de emprendedores de Café Animal buscan resaltar en especial el trabajo de caficultores del departamento de Cundinamarca. Lo que nosotros quisimos hacer es crear una marca de café que no solo venda café por lo que es, sino por lo que evoca los sentimientos. Entonces, Café Animal es por los instintos que llevamos todos, como, no sé, tomarnos una taza de café la primera hora de la mañana, nos genera esa comodidad. Cuando queremos probar un café diferente, probamos un café como salvaje, que es un café con notas diferentes a lo que usualmente tomamos, entonces por eso Café Animal. Esta marca, que nace de la pasión por el café, ha creado la manera de innovar en sus procesos y sabores, teniendo en cuenta su lema, primero la sostenibilidad y luego la especialidad. En nuestras líneas de madriguera, que es como el café de las casas, el café cómodo, le damos prioridad a los caficultores de Cundinamarca. Queremos empezar como a trabajar en Bogotá este sentido de pertenencia de los cafés locales, que casi no existe. En muchos sectores de Colombia, cuando tú estás, no sé, en Medellín, se habla mucho de café antioqueño, en Ibagué se habla mucho de café tolimense y en Bogotá no se habla de café cundinamarquese. Entonces nosotros queremos realmente tener nuestra línea de base, dándole prioridad a los caficultores de la zona de Cundinamarca. Muchos bogotanos no saben que a 40 minutos de Bogotá hay fincas cafeteras. Una de las presentaciones busca ser completamente distinta, por lo que brinda sabores diferentes al café tradicional. La gente no espera en una taza de café, digamos, sabores muy ácidos o sabores afrutados. Entonces nosotros ahí, contrario a la línea madriguera, buscamos sabores muy diferentes, cosas que impacten y que realmente se perciban como algo, como una experiencia muy diferente. Y por eso también el nombre salvaje, ¿no? Porque es un poco ir como en contra de lo establecido, es un poco arriesgarse a probar cosas diferentes. Y en esta línea, sí, digamos, nos abrimos a poder tener cafés de diferentes partes del país y no necesariamente de acá, de caficultores locales. En Café Animal siempre encontrará productos frescos, pues el café es tostado y molido justo antes de sus envíos. Sabores únicos, pero que conservan la esencia del buen café colombiano. Bueno, la invitación a que nos sigan en redes sociales, estamos como Café Animal en todas las redes, en Facebook, en Instagram principalmente. Ahí se pueden comunicar con nosotros, nosotros mismos somos quienes respondemos sus mensajes, entonces toda la información que requieran sobre el café y sobre lo que hacemos, estamos súper atentos a compartirla. Despachamos a todo a nivel nacional, digamos que sin ningún tipo de restricción, ahí van a poder encontrar más información sobre cada una de las líneas. También estamos ahora, digamos que recibiendo en esta nueva casa, que es cuadrilla espacio, que estamos ubicados en galería sobre la carrera 15, media cuadra, al sur de la calle 53. Y en este espacio, pues digamos que es un taller colaborativo de muchísimas artes y muchísimos oficios. Ahora también lo recibimos enfrente haciendo Café Animal y pudiendo dar también tazas de café y acompañando su experiencia.